Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. Ceftres genérico es un antibiótico de amplio espectro, compuesto por ceftriasona, indicado para tratar infecciones bacterianas moderadas a graves. Pertenece a las cefalosporinas, un grupo de antibióticos derivados de la penicilina, que actúa contra diversos tipos de bacterias, tanto gran positivas como gran negativas. ¿Para qué se usa? Este antibiótico es efectivo en el tratamiento de infecciones bacterianas en varias áreas del cuerpo, tales como infecciones de transmisión sexual y postcirugía, infecciones abdominales y meningitis, infecciones en huesos y articulaciones, infecciones en la piel y tejidos blandos, infecciones renales y de las vías urinarias, infecciones en personas con el sistema inmune comprometido, infecciones ginecológicas y de oído, nariz y garganta, infecciones del tracto gastrointestinal y de las vías biliares. Mecanismo de acción. La ceftriasona actúa eliminando las bacterias causantes de la infección. Este antibiótico se administra por inyección y los efectos suelen observarse entre 1 y 2 días después de la aplicación, aunque en algunos casos puede tomar de 3 a 4 días para que los síntomas mejoren. Complementar tu tratamiento con un buen suplemento vitamínico puede potenciar los resultados de tu medicamento, ayudando a fortalecer tu sistema inmune y mejorar tu bienestar general. Encuentra en Amazon las mejores opciones que seleccioné para ti. Haz clic en los enlaces que te he dejado en la descripción de este video. Contraindicaciones. No se recomienda el uso en niños menores de 3 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con problemas gastrointestinales, especialmente colitis ulcerosa o disfunción renal, personas alérgicas a las cefalosporinas, penicilinas o alguno de los componentes del medicamento. Advertencias. Evitar mezclar con otros medicamentos, ya que podrían haber incompatibilidades. No usar la solución intravenosa por vía intramuscular, ni aplicar la solución intramuscular con lidocaína por vía intravenosa. No consumir alcohol durante el tratamiento, ya que puede aumentar los efectos secundarios o dañar el hígado. En tratamientos prolongados, es importante realizar análisis de control hepático regularmente. Efectos secundarios. Dolor, inflamación o irritación en el sitio de la inyección. Náuseas, vómitos y diarrea. Reacciones alérgicas en la piel. Comerupciones, picazón o urticaria. Cambios en la sangre, como anemia. Trombocitosis, aumento de plaquetas. Oleucopenia, disminución de glóbulos blancos. Elevación de ciertos valores en sangre, como el nitrógeno ureico. Estos efectos suelen desaparecer al suspender el medicamento. Sin embargo, si persisten o empeoran, es necesario consultar a un médico.